Este video empieza con una mentira. Interstellar fue la respuesta que Nolan le dio a su hija cuando le preguntó ¿Qué es el amor? Esto fue lo que escuché a la entrada a la sala del cine el 7 de noviembre de 2014 y solo me emocionó más, porque si hay algo que amo es la ciencia ficción, Nolan y el amor. Pero si vamos a hablar acerca de la verdad y el amor, tenemos que empezar por lo que más utilizamos para comunicar estas dos, el lenguaje. Amo el inglés, es mi idioma favorito. Pero hay una cosa que me gusta más del español. En inglés tú dices En el español, tú puedes utilizar el me gusta, el te quiero, el te amo para distinguir ese nivel de amor que sientes por una persona. Aunque si nos ponemos estrictos, el like y el want pueden ser utilizados para una persona también, pero no tiene el mismo sentido que el español. Ahora, existe una civilización antigua que se dio cuenta de este problema, que ama su mitología y que son expertos para hablar del amor. Lo digo por Zeus. El idioma griego tiene la belleza de expresar el amor en ocho distintas palabras. Nosotros analizaremos tres. Las tres más estudiadas y utilizadas en campos como la filosofía, psicología, teología y literatura. Ramas que les interesan las verdades más profundas del ser humano y que el método científico sea mostrado limitado. Estas tres palabras son eros, filia y ágape. Analizaremos cada uno de estos tres amores a partir del amor que siente Nolan por el cine, de su respuesta al amor de Interstellar. ¿Cómo vi esta película en tres salas muy distintas, con tres personas muy distintas, sintiendo tres amores muy distintos? Y sí, hablaremos de la Chiqui Baby. Eros es el nombre del dios del amor y el sexo. Dos elementos que en un inicio parecen inseparables. La palabra eros se utiliza para expresar la atracción que sentimos por las cosas de este mundo, lo que excita nuestros sentidos. Un excelente ejemplo es el amor que sienten los novios que se están conociendo y descubren que les gustan las mismas cosas, piensan las mismas cosas, sienten las mismas cosas. Eros es ese sentimiento de encontrar a tu otra mitad. Platón nos enseña esto a través de un simple mito. El hombre era un ser de dos cabezas y cuatro brazos y cuatro piernas, hasta que Zeus lo castigó, separándolo. El eros es el instinto a buscar en el mundo lo que hace falta dentro de nosotros para sentirnos completos. Podemos sentir atracción por ideas, por el físico, por la personalidad, por la mirada. Pero no podemos decidir lo que nos atrae. No tenemos control sobre esto. Mi corazón y mi mente estaban ansiosos. Era la nueva película de mi director favorito por el que sentía una gran atracción. E iba de la mano de la mujer que me cautivaba. Estaba high, high en eros. Era inevitable. Es más, no hubiera querido que sea distinto. Nolan siente un super héroes por el cine desde 1977, desde que tenía siete años y su papá le llevó a ver Star Wars. Y como él mismo dice, ¿Qué es lo que nos atrae? Realmente cambió mi vida. Realmente, en ese edad, capturó mi imaginación. Me dio la sensación de la idea de que los películas pueden llevarse a una jornada. Ellos pueden crear un set de mundos, un universo que se puede perder. Es un maravilloso escapismo. El filme fue tan successful, se re-released en 2001. Stanley Kubrick, el gran espacio. El Eros genera en nosotros esa sensación de llamado. Nolan siguió a su Eros. Y 22 años después haría su debut con Following, continuando con Memento, Insomnia, Batman Begins, The Prestige, The Dark Knight, Inception, The Dark Knight Rises. Llegando hasta este momento, establecido ya como uno de los más grandes directores de la historia del cine, sin estudios formales, contando sus propias historias. El Eros es súper poderoso, y este director está movido por esa fuerza. El Eros es un instinto. Es parte de nuestra naturaleza. Y como lo explica la doctora Brandt, En la película, el concepto de Eros se explora en el primer planeta que visita la humanidad, el planeta de Miller. Un planeta que es solo agua, el elemento fundamental para la vida. Ante la fuerza de la naturaleza, ante la fuerza del Eros, la doctora Brandt pierde la capacidad de escuchar. Cooper, la voz de la experiencia, quiere hacerle entrar en razón, pero no oye, está sorda por el Eros. Esta falta de conciencia permite que la naturaleza se lleve a la primera víctima. Lo que nos atrae hoy, ya no nos atrae mañana. El Eros no es malo, pero debemos saber manejarlo, al igual que se maneja una nave espacial, hacia el espacio, para que no choque contra la tierra. Así como el Eros entra con fuerza, sale con fuerza. Y así fue como yo, entré enamorado a la sala del cine, y salí sin amor de ella. La película había despertado en mí un gran Eros, pero a la Chiqui Baby no. Tal vez pudo ser porque ella pasó toda la película con su celular. ¿Quién sabe? Cayó la atracción, y pude ver por primera vez usando la cabeza, la verdad sobre mi relación. A ella no le gustaban las mismas películas que a mí, no le interesaba a Nolan como me interesa a mí, y no le importaba quedarse hasta el final de la película para agradecer a cada una de las personas que pusieron su parte para traernos esta obra maestra. En fin, se había ido a Eros, y había dejado, como en el planeta Miller, un difunto. Filia, si nos preguntamos de momento qué marca nuestro origen como civilización, unos pensarán que fue cuando formamos las primeras ciudades, creando culturas y sociedades. Otros responderán que fue con agricultura, cuando aprendimos a dominar la tierra, dejando de ser nómadas como los animales. Ambos suenan verdaderamente impresionantes. Pero personalmente, comparto más el criterio de la antropóloga Margaret Mead. La civilización humana empezó mucho antes, al menos 15.000 años atrás, con un fémur humano, roto y curado. Los animales no tienen un sentido de amistad. Un animal enfermo, un animal lastimado, es abandonado por su especie. No se intenta salvarlo. Un fémur curado, significa que la persona no fue abandonada a su suerte, que fue cuidado y atendido por otros, el suficiente tiempo para que el hueso se cure. Significa, que dejamos de ser animales, para ser seres humanos. Este amor de amistad, de ayudar a nuestros hermanos y hermanas, los griegos lo llaman filia. Somos animales sociales. Nuestro origen como humanos parte de esta ayuda que nos damos entre nosotros. Los pueblos nacen y se mantienen por este amor de amistad. La segunda vez que vi en este hablar, fue con mi hermano, en el sentido familiar y la amistad de la palabra. Fuimos a verla, aunque el tiempo que íbamos a poder estar juntos era muy poco. Porque ambos nos interesa a Nolan, y habíamos visto juntos sus anteriores tres estrenos, The Dark Knight, Inception y The Dark Knight Rises. Fui, con mi familia, a ver una película hecha por una familia. Nolan siempre trabaja con su esposa como productora, y gran parte de sus guiones está escrito con Jonathan, su hermano. Trabaja con su familia porque se entiende, porque tienen el mismo propósito y los mismos intereses. Los Nolan y nosotros compartimos el filia. La película empezó a proyectarse, y éramos solo cinco en la sala. La sala de IMAX más grande del mundo. Pero, aunque estaba vacía, no nos sentíamos solos. Sin poder explicarlo, sin palabras, nos sentíamos todos conectados. entre nosotros y con los creadores de la película. Porque todos queríamos vivir lo mismo. La familia humana no podría existir sin un tú y un yo. No todos somos padres, pero todos compartimos el ser hijos. El segundo planeta de este viaje es el planeta del Dr. Man. Un planeta con una naturaleza igual de atemorizante que el primero. Pero aquí la misión no falla por culpa de la naturaleza, el Eros. Sino por el mismo hombre. El Dr. engaña a toda la raza humana para salvarse a sí mismo. E intenta matar a Cooper por el bien de la especie. Man se justifica poniendo toda su confianza en la ciencia, en su capacidad, en sí mismo. Y deja de confiar en sus hermanos. Deja de sentir filia por el hombre. Lo que nos convirtió en humanos fue el cuidarnos unos a otros de manera individual, personal. Los animales protegen la especie sobreviviendo cada uno. Nosotros cuidando a cada uno de manera personal, reconociendo que cada uno es único e irrepetible. Man se justifica con la ciencia. La ciencia puede explicar la razón del amor, pero no puede entenderla. La ciencia puede explicar la ciencia. La tercera vez que vi esta película estaba solo. Ya no en el cine. En mi computadora. Con mi anillo de casado y en la sala de mi casa. Lo curioso del HP, a diferencia de los otros dos, es que no necesita esa reciprocidad. De cierta manera, el HP está por encima del otro. Yo esa noche estaba solo, pero sentía ese amor. En el clímax de la película, la doctora Brandy Cooper, los únicos sobrevivientes, intentarán un acto suicida. Utilizarán el agujero negro como una catapulta para llegar al tercer planeta. Esta maniobra requiere sacrificar parte de la nave para reducir peso. En el momento final, el momento de la verdad, Cooper engaña a la doctora y sacrifica su vida para salvarla. En los anteriores dos planetas, la vida fue arrancada. En esta, fue entregada. Cooper entrega su vida por la doctora y a través de ella, la entrega por toda la humanidad. Agape es este amor que está dispuesto a sacrificarse por el otro. Es el amor que te lleva a olvidarte de ti por los demás. Un amor que pocos logran alcanzar. Un amor que muchos lo sentirán cuando tengan su primer hijo en brazos y estén dispuestos a sacrificarlo todo por esa persona. Sin otra razón que su existencia. Es con este amor con el que Cooper entra al agujero negro, a lo desconocido. Mirar la película por tercera vez fue como regresar en el tiempo. Recuerdo que le dije a mi hermano que quería ver esa película con él para reemplazar ese mal recuerdo que tenía de la primera vez y que de cierta manera me arruinaba la película. La memoria, al igual que el amor y el cine, superan el tiempo. Cooper se despierta en el Tessaract, un espacio creado por seres de cinco dimensiones, seres que se pueden mover a través del tiempo. Llega hasta este lugar por el ágape, el amor que tiene por su hija y esto le permite superar las barreras del tiempo y del espacio. Y lo sitúa, gracias a estos seres, en el último lugar en el que estuvieron juntos. Cuando termina de transmitir el mensaje, un mensaje de amor, las criaturas de cinco dimensiones cierran el Tessaract. Cooper, pensando como científico, se da cuenta que estos seres son la evolución de la humanidad. Nuestro siguiente paso, seres que al igual que el amor, trascienden el tiempo y el espacio. Nolan ama las películas, ama el cine, pero no es solo Eros, es un Filia y un ágape. En una era donde las películas digitales han facilitado muchos procesos, Nolan mantiene su amor al film, al rollo, al cine en su origen. Los efectos especiales no matan el cine, todo lo contrario, desde que pudimos hacer películas, quisimos ir al espacio, y los efectos especiales nos llevaron allá. Esta película, es una carta de amor al cine en toda su historia, una carta para expresar ese amor que sintió, en 1977, y nunca se ha ido. Un testamento para la siguiente generación. Y así, termina el clímax de la historia. Pero, para mí, la segunda vez que vi la película, el clímax de la historia fue mucho antes. Cuando salen al espacio por primera vez, y escuchas ese vacío, el silencio, el silencio absoluto. Pero cuando ves, en la sala de IMAX, el lugar para el cual fue creada la película, no hay silencio. Para vivir interstellar como Nolan la quiso, con su visión, debes sentarte en una sala donde se proyecta film. Y cuando llegue ese silencio, escucharás el sonido de un rollo celuloide de 77 milímetros, corriendo a 24 cuadros por segundo. Escucha, ese pequeño murmullo. Escucha, es un recordatorio, de que sin importar donde estés, explorando el mar o el espacio, nunca estás solo. Ahora, regresemos al inicio. ¿Qué es el amor? Nolan responde esta pregunta de su hija, utilizando el lenguaje que él más ama, el cine. Y le responde que el amor es lo que salvará a la humanidad. El amor es lo que nos llevará adelante. El amor es algo que la ciencia no puede explicar todavía. El amor es lo que motiva a estos seres de cinco dimensiones a cuidarnos, a estar siempre pendientes de nosotros. Así que, ¿qué es el amor? Si el amor es omnipotente, ¿el amor es Dios? O tal vez, si pensamos como científicos y el orden no altera el producto, ¿Dios es amor? Tal vez estoy solo interpretando la intención del artista, pero quiero compartirles un último detalle. Nolan le dio solo una indicación a Hans Zimmer para la composición musical de la película, y era que utilice el órgano. El instrumento científicamente más complejo y el más religioso para nuestra cultura. Así que, no me parece tan exagerado mi lectura. Cada vez que pienso más y más en estos dos supuestos, se me hace más difícil deducir la verdad. Nolan hizo esta película para responder a la pregunta de su hija, ¿qué es el amor? Y Nolan es ateo. ¿Cuál crees tú que es mentira? ¿Cuál crees tú ? Gracias por ver el video.